¿Por qué tú crees, por qué ustedes creen que ustedes no ven la misma gente alrededor de Yai? Yo no me meto en la cosa de Yai, pero también ella no quiere que ustedes sepan, ¿sabes? La realidad de las ratas, de las víboras que tiene alrededor de ella. Cuando yo conocí a Yai, ¿sabes? Ella tenía un coro, un grupo alrededor de ella que yo alejé de ella porque yo vi muchas cosas que no estaban bien. Tenía Andújar, Andújar, tenía Rodrigo y tenía un tipo que se llama Hugo. Para que ustedes siempre me vean como el malo hombre, déjame explicarte por qué yo soy así con Yai, que la protejo. A Andújar le estaba robando el dinero. Si eso es mentira que Andújar se ponga en este en vivo, yo lo despedí a Andújar, lo despedí a Rodrigo y lo despedí a Hugo. Nos sentamos en la casa de Yai, y hizo el show de United Palace, Yai, y Andújar nunca le pagó los 50 mil que ella le tenía que pagar. Si yo te estoy mintiendo, que Andújar se mete en este en vivo, si estoy mintiendo, Andújar le robó 50 mil dólares a Yai de ese show en United Palace, nunca se lo dio. También le dieron un millón de dólares, no pesos, un millón de dólares, un millón de dólares a Hugo, Rodrigo y Andújar. Y entre los tres se lo repartieron y se lo robaron a Yai. Yai nunca cogió un dinero de firma de nada. Pues lo que te quiero decir, hay gente que tuve que nunca los vistos más alrededor es porque yo se lo alejé de Yailín pensando que yo estaba haciendo algo bien, ¿me entiendes? Y yo tengo pruebas que si ellos se quieren montar ahí en el en vivo y digan lo que es, yo la he protegido. Cuando Carlos Martínez había una señora que se llama Leslie y Leslie y el marido pagaban para hacerle el maquillaje a Yailín. Y un día yo estaba llevando a Yailín a hacerle el pelo y me dice el marido de la Leslie, dice, mira, Yai de verdad quiere 7 mil dólares más para que mi esposa la maquille. Ella no me dijo, mira, yo no me meto en el negocio de Yailín. Dice, sí, porque Carlos Martínez me está pidiendo 7 mil dólares más encima de lo que yo ya le di. Y fueron, maybe los 20 mil eso que pasó. Pues cuando Yailín se enteró de eso, Carlos Martínez lo despidieron por robar dinero. Todo el mundo, cuando yo conocí a Yailín, le estaban robando el dinero. Estaban cogiendo oportunistas, ¿verdad? Pero yo nunca dije nada porque no puedo yo decir las cosas de Yailín y después todo el mundo me dice, oh, tú eres la mala persona, tú eres la mala persona, tú eres la mala persona. Pero cuando hablo la destruyo a ella, cuando no hablo me destruyen a mí porque hice como mi pareja la protejo. La protegí lo más que pude y hoy lo que pasó fue que tenían un oportunista, un sonidista que fue que ve que está llorando, ve que está destrozada y la usas. No diciendo Yailín, mira, vete para un lado, llámame, dime lo que está pasando. No, la usó para su sonido, para su eso. Otra vez se lo repito, en Estados Unidos el que agreda a una mujer, el que le pega a una mujer, se sospecha que pegó a una mujer, van para la cárcel. La foto que le mandó al Foque, Foque tú sabes, él es un oportunista, un sonidista, un cobarde, una rata. Él puso que la pegué, la policía ahí daba, ellos subieron que eso fue mentir. Porque si se le tiene un abollo en el ojo, si tiene algo, voy para la cárcel. ¿Me entiendes? Tengo cámaras por toda la casa, tengo cámaras, todo. Y como te digo, Yailín necesita mucha ayuda. Solo estoy haciendo este en vivo para aclarar mi nombre. No quiero que gente me siga mirando como una mala persona. Hay unas gentes ahí fanáticos, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si tú estabas en mi posición donde lo están acabando, y lo están acabando de tu hermano, tu hermano, y dice, habla, pendejo, que eres pendejo, un idiota, no te vas a decir nada, no te vas a defender. Si tú estás en la posición de Yostoy, que allá está el audio de Yailín llorando y diciendo eso, una mujer que necesita ayuda, una mujer que apenas parió, una persona que necesita mucho amor. Y eso yo se lo daba a Yailín, la protegía en todo. Nunca dijiste que nos peleábamos, nada, nada, de agresión, nada. ¿Por qué? Porque yo sabiendo, si yo abro esta boca, la ensucio el nombre de mi pareja, y no me importa si me acaban a mí, a mí no me importa si me acaban a mí. Pero en esta situación tienes una campaña sucia que se llama Santiago Matías, que es una rata, que yo lo veo en persona, él no hace eso. Dile a Santiago Matías que venga para Miami y que haga una en vivo y dile, mira, con consideración, tú ven para acá, no voten en ese grupo. Que venga para acá, que venga para acá. Si él es tan defensor, héroe y de todo, hombre, hombre, macho, ven para acá, jala para acá. Eso es lo que yo quiero decir. Y como te digo, a Yailín, yo no tengo, sabe, una persona que vive aquí en Estados Unidos, tiene, sabe, yo estoy en probatoria. Yo nunca la voy a agredir a una mujer. Eso ya, toda la prueba está ahí. Toda la prueba está ahí. Y si no enseño la prueba, quedo mal yo. Enseño la prueba, quedo mal yo. ¿Qué hago? Ah, enseño la prueba, quedo mal. No enseño la prueba, quedo mal. Porque ya no dice, mira, yo sé que Dani no me pegó. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le rompo los carros? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? A Yailín se ha protegido mucho, se ha protegido mucho. Yo he caído mucho. Oh, eh, sabe, eh, no quiero hablar mucho para no, eh, sabe. Nomás quiero que ustedes sepan que a Yailín se la amó, se la respetó, se la cuidó. Pero si yo quisiera hacerle una maldad a Yailín, cuando me junté con ella, podía ir en las redes. Oye, oye, yo podía ir en las redes y decirle, mira, me cingué la esposa del enemigo. No lo hice. ¿Sabe por qué? Porque esa nunca fue mi intención. Ella lo sabe. ¿Qué hice? Le muevo. Ustedes saben que yo hice por su vida. No lo tengo que decir. Lo que ustedes ven, lo hice. Yo nunca tenía maldad con Yailín. Nunca, nunca, nunca. Pero ¿cuándo basta? ¿Cuándo eso va a parar? ¿Cuándo va a parar? Yo destruyendo mi nombre, destruyendo, no sacando música para estar tratando de ayudar a una persona que no agradece y no dice, wow, tengo un hombre como Dani que de verdad me ama, me quiere, no me hace una maldad. Y hasta ahora no es una maldad. Me está rompiendo todo lo caro y agrediéndome. Y yo le dije, Yailín, cálmate que no puedo ser. Mi mamá es una anciana. Mi mamá tiene 60 años. Llorando, llorando. Mi mamá le da un ataque de corazón, un cardiac arrest, un stroke. ¿Qué hago? Me quedo sin mamá. Y Yailín lo más bien, creando que la vida tóxica sigue. Otra vez, tienes una rata de Alofoque, una rata de Santiago Matías, rata, 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 que se aprovechó de Yailín, diciendo, Yailín, está llorando. ¿Qué pasó? Inmediato la puso ahí en el micrófono para que la oigan. Y no sabiendo, no se averiguó de nada. Pero la gente, que no, que no, que no, no importa si tú le enseñas el marido de ellos pegándole cuerno durísimo. Como, sabe, ellos dicen, no, ese no es mi marido. Como, sabe, es una situación así. Pueden ver a Yai, que Yai es la agresiva, que Yailín es la persona que es, y no creo que ella lo hace con mala intención. Es una persona impulsiva que necesita ayuda, que está yendo por postparto y se le entiende. Y ella es una chamaquita ahí, así que necesita mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Pero ella siempre ha sido así. Y el fallo hoy fue que llamó a una rata como Santiago Matías, que no averiguó primero, y la puso para el público para que la oiga llorando, victimizándose. Porque aquí en Estados Unidos, aquí no, no vale eso. El hombre pegando a la mujer no vale, no vale, no vale, no vale. Ustedes no me pueden decir, oh, pago a esto. No, la República Dominicana. Aquí tú no le pagas dinero a los oficiales y te sueldan. Eso no pasa aquí. Esto es en Estados Unidos. Ellos graban todo aquí. Hasta yo le dije al oficial, va a salir el video de la policía. Y yo le dije, mira, yo no quiero que esa muchacha vaya para la cárcel. Nomás quiero que se vaya para la cárcel a relajarse, a despegar la mente, a despegar la mente. Como te digo otra vez, una persona que ama a alguien, una persona que de verdad ama a alguien, trata de darle mucho amor. Y la situación está aquí, tú la bajas. No sé decirlo en español. Y Yaelín no paraba. Y yo le dije a Yaelín, mira, ellos saben, pero hay una campaña sucia. Ya es el tren, como lo que está en moda, lo que está en moda ahorita. Todo el mundo habla bien de Tekashi, pues vamos a hacerlo también. Tiene que ser verdad, vamos a hacerlo, vamos a montarnos en eso. Aunque tú veas con tu ojo, prueba. Van a decir, mami, es la moda de odiarlo. Pues vamos a hacerlo, aunque te enseñen la prueba. No me importa, vamos a odiarlo. Eso es lo que es. Mira, olvídate del video de ella pegándole a él. Él nunca le dio. Vamos encima de él. No, eso va a pasar. Por eso digo, no digo nada, quedo mal. Digo algo, quedo mal. No, eso va a pasar. No, eso va a pasar.